Bienvenidos a otro episodio más de En Todas y Más Oye, hoy me acompaña una persona muy especial que, oye, nos tiene enamorado de un canal de YouTube con su canto Ella es Cristaliz Cristaliz, hola Hola Bienvenida a En Todas y Más Gracias Cuéntanos, qué estás haciendo, qué estás haciendo con tu canal Bueno, pues estoy... es nuevo mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Cristaliz y me puede buscar así un Cristaliz como Cristaliz por T en YouTube Por favor, suscríbete a mi canal, dale like y dale share si te gusta Muy importante, oye, le voy a dejar aquí la información de Cristaliz para que puedan ir directamente a su canal Ahora mismo está con unos cobres increíbles Ella coge esas canciones Las convierte de esto, las pone a esto Es una cosa increíble Reggaeton, embalado, aquello en todo Esas cristales Si se quieren sorprender por un talento, mira Tienen que buscarla Así que es muy importante Oye, llegamos al día 5 Al día 5 Al día 5 de Discovery Mira, de descubrir cosas nuevas En camino a lo que es el día de San Valentín Así que Ella va a estar acompañándo en el día 5 Rumbo a San Valentín Descubriendo cosas nuevas ¿Y saben qué? La ponemos a cantar al final ¿Sí? Si te quedas hasta el final Vas a comer Sí, así que quedaste hasta el final Para que, mira, escuchen un poquito de Cristaliz Están aquí con nosotros Así que No se vayan No se vayan No se vayan No se vayan Y ya estamos aquí de vuelta Mira, ya Cristaliz tiene en sus manos El calendario de 12 Days of Discovery ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy nos toca ¿Qué día? ¿Qué día? El día número 5 Míralo por aquí Y ahí Cristaliz lo va a abrir En este momento ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame Vamos allá Vamos allá ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos a ver lo que hay ahí Mira, mira Hay cosas Algo azul y rojo Algo azul y rojo Vamos a verlo aquí ¿Hay algo más ahí? No sé Tenemos el día 155 Dice aquí Instant gluey arms Vamos a hacer gusanitos Ah, gusanitos Mira Tenemos pintura O qué sé yo Tinte O qué sé yo O qué es eso Pero, vamos a hacerlo ¿Lo hacemos? Vamos Nos vamos allá Y ya estamos listos Con todos los materiales Que necesitamos Que nos trajo la cajita ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos El A El B Que son activadores Y tenemos aquí Un poco de agua Con un contenedor Que la misma caja trajo O sea, que trae todo Menos el agua Tenemos que nosotros ponerla Ella lo que va a hacer Es que va a poner el A Primero aquí Lo va a mover Luego con el B Va a hacer Los gusanitos ¿Te gustan los gusanitos? ¿No hay que tener miedo? Los de comida Los de dulce Los de dulce Sí, porque vienen unos gusanitos Así como crispy No Que comen por allá Por China Y esa gente No, porque no son chinos Ok, no, no tenemos Ok, no somos chinos Ok Somos puertorriqueños Y aquí estamos Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Hacemos Vamos a hacer Mira, vamos a acercarnos aquí Para que la gente pueda ver Como que la acción completa Y vamos a ver si Shaka 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 Aquí Vamos ahí Comenzamos con el Ah El A A ver Mira aquí Como la sombra A ver, a ver A ver Cómo es eso Ahora hay que batirlo Vamos a ver Pues cuánto era un minuto Un minuto Simplemente a moverlo No, bueno, mira Se parece como que Lo que te hagan El del tucho Ahora el agua Se pone Sorprendentemente El agua se puso Aso Ay, ¿por qué sería? Esto es un milagro Esto es ciencia ¡Guau! ¡Qué ciencia! ¡Mocionante! ¡Uh! ¡Uh! Míralo, míralo Azulito Mira, este es mi color favorito Míralo, míralo ahí ¿Y ahora qué? Le vamos a echar El producto A Made in China ¡Oh! Esta sí es china El producto B El producto B El B porque el A ya está aquí Se me fue La chana Eso es así Así somos En libreto Sin nada No importa Seguimos instrucciones Porque la tomo siguiendo Sobre la tarea Así somos Se echa un B Se hace así ¿O se pide? Sí, el palito Pero ¿y el palito? El palito está ahí Está descansando el palito Ay, mira Pero, ok Hiciste mucha bolita Mira Pero, espérate Creo que el Vamos a ver si lo están viendo Ah, lo están viendo aquí Ok Creo que lo tienes que echar Como que todo juntito Ok Para que crees Los gusanitos Los gusanitos Ok Y la cabra se ve como impresionante Porque parece sangre Tenebroso Tenebroso Y ahora ella Con el palito Mira, este palito que está aquí Lo va a sacar Vamos a hacerlo sorprendente ¡Gusanito! ¡Dia, diaya! ¡Mira eso! ¡Qué rico! Delicioso ¡Me da ganas de comer! Con eso, pues, lo llevamos a pescar Y mira Pescamos Ella se lo come Pero yo lo uso para pescar Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo de ahí Vamos a sacarlo Esto es una reacción Una reacción química Porque esto es ciencia Eso es un verdadero gusano Esto es un gusano Mira, mira Esto está todo moviendo Esto es impresionante ¿Eso por quién? Creamos vida ¿Mua? Vida Aquí en nuestra laboratoria La laboratoria de cristales Y el mío ¡Mua! 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 Así somos Tú no haces gusano Yo hago gusano ¡Mua! ¡Son talentos! Mira, mira Ya hicimos el experimento de hoy Súper fácil Súper rápido Está increíble Esto fue fácil Simplemente mira Agüita Activador A Activador B Y ya tenemos gusano Gusano que se está desintegrando Pero lo tenemos Porque eso es para un ratito Estos 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 para un ratito Mira Mira Oye Volvemos ya mismo ¿Verdad? Mira, mira, mira Recuerda que no se pueden ir Porque si no Se la pierden Se vayan Y aquí estamos de vuelta Y lo prometido Es de duda Mira quien está aquí Y quien la acompaña O sea No No La va a acompañar un Un ¿Sabes? Un juguetito Un juguetito No, no, no Esto es serio Esto es pro Esto es profesional Mira Antes de dejarlo Con ella Con Cristali Bien importante Oye Síganos en nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Como en Tobajimar Yo soy Medina Luisa En Instagram Así te puedes conseguir En Instagram Sí Bueno Es como difícil Tu K underscore Liam ¿Cuánto es difícil? 9.15 Como quieran Pero aquí debajo Va a estar en la descripción Para que me la puedan seguir ahí Y muy importante Seguirla en su Canal de YouTube Y en mi página de Facebook Que también ahí hay más videos Mira Lo voy a poner aquí Toda la información Para que no se las pierdan Crean Ya ven Ustedes Escuchen esto No van a querer perder Otro video de Cristali Así que Yo lo prometo Vamos allá Lo van a dejar con ella Eso es esto Es para ella De ella De ustedes Nos vemos en otro episodio Mañana De todas Nos dejamos de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!